El ascenso de Guillermo Valencia y Xochitl Ruiz a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional es una imposición antidemocrática, así lo consideró Emilio Lucatero, un militante de muchos años del PRI y además un nombre que es muy conocido en todo el Estado, Emilio Lucatero. Los partidos políticos ya no representan a los ciudadanos, dijo Lucatero y agregó que esta imposición de Alejandro Moreno a los militantes del tricolor en Michoacán aleja a los PRIistas de su partido y al partido de la sociedad. Pues yo veo que es un ejercicio más antidemocrático, pues. Muchos ciudadanos, muchos michoacanos sentíamos que había la oportunidad de acercar al PRI a la sociedad, pero pues se hizo de la forma que siempre se hace, pues, ¿no? Los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos. Hay una distancia, hay una falta de credibilidad social. Es algo preocupante que urge resolver. Por eso un grupo ahí de michoacanos interesados en participar en una convocatoria más abierta, más democrática, pues nos anotamos ahí para ver si hacíamos un ejercicio más democrático y más acercado a los militantes PRIistas. Pero no es el caso, pues, pues, esta medida aleja a los PRIistas y no nada más a los PRIistas, aleja a todos los partidos este estilo de seleccionar sus mesas directivas y sus candidatos, los aleja de la sociedad. Nosotros ahí pensábamos en que podía haber algún ejercicio democrático y pues sobre todo para regresar la confianza a miles de PRIistas que están esperando un ejercicio, una apertura para participar políticamente.